Esta que parte el sol Sé que mi cantar es bueno Si marco un, dos, tres Serán tus pies los que bailen de nuevo María, María, María Disaprovecha usted No llores, las flores vuelven a crecer María cuenta los días Y cuánto falta para vos No llores, María Y pronto va a volver María, María Ema Pereda y Franco Favra son parte de Avenida Los Incas Una banda local que trajo todo el rock a la biblioteca de la Uni ¿Cómo andan chicos? Todo tranquilo, por lo menos Bueno, cuéntenos un poquito ¿Cómo se formó la banda? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo arrancaron en este camino? Bueno, la banda arranca cuando los chicos Dejándonos de lado a nosotros Se conocen en la primaria Bueno, arrancan ellos Se conocen entre ellos En el viaje de sexto grado Y después se reencuentran en la secundaria Y dicen armar una banda En la que estaba mi hermano Que es el baterista Y en base a eso Bueno, arrancaron con la banda Arrancaron ellos Y después buscaban un vocalista Una vocalista Que se yo Y yo le dije Yo canto Me parece que puede ser Como quien no quiere la cosa Claro, yo también Aparte mi hermana del baterista Daba para entrar Así que bueno Me dijeron que sí Y después de un tiempo Después de un año Un año y medio Más o menos Entró él a la banda Yo estaba en otra banda Anteriormente E hicimos un cierre de año En Elvis Y me vieron tocar esa noche Y nada, me pidieron Si podía formar parte también De venir a los Incas Y obviamente con gusto Dije que sí Bueno, por lo que cuentan Además de banda Son amigos ¿No? ¿Cómo es un día de ensayo De ustedes? O cuando se juntan Cuéntenme Nosotros tenemos la sala En mi casa La sala de ensayo Entonces con el Pedro Tenemos ahí Para ensayar siempre Y bueno Como los dos compartimos una banda Tenemos ahí La sala a disposición Entonces llegamos Subimos Conectan todos los chicos Yo subo Llevo agua Por ahí compramos algo Para comer Algo para tomar Y ahí estamos ensayando Hablemos de los temas Que vamos a hacer Zapamos un rato también Boludean un rato Los chicos Que están todo más que bien Sí, los ensayos suelen ser distendidos Como vos decías Somos amigos también Muy amigos entre todos Eso es un punto muy positivo Para la banda Tanto en el vínculo Como para la música en sí Vamos a tener buena conexión A la hora de tocar Y los ensayos son un momento Que es muy lindo Porque la verdad Que la pasamos muy bien Entre todos ¿Qué música escuchan? ¿Con qué se nutren ustedes Para hacer su propio estilo? Hay varios Varios gustos dentro del grupo Personalmente A mi me gusta mucho El rock en el surgimiento Hablando de Spinetta Seru Giran Esa etapa de Charlene Con los comienzos Es algo que me infira mucho Bueno, yo actualmente Estoy escuchando muy variado O sea, yo te puedo escuchar Desde un metal Rock Pop Reggaetón Bachata Cuarteto Escucho mucho cuarteto No lo voy a negar Obvioso ¿Cordobesa? Totalmente Así que Nada, un poco de todo Realmente yo soy el de todito De todito Así que Así es Y dentro de esa ensalada de fruta ¿Cuál es la impronta que ustedes le quieren dar a su banda? ¿O cuál es el estilo que están eligiendo? Y principalmente reina el rock Rock estilo más clásico nacional Una influencia que te podríamos decir es Divididos Bueno, Divididos mucho Mucho Siempre fan Dentro de los covers que hacemos Siempre muy fan de Divididos Todos Hacemos varios temas de Divididos Y es una influencia para la verdad de compartir Los redondos también Los redondos también Los redondos también Los redondos Los llevan en el indumentario y en la piel En todos lados En todos lados Así que Sí, la verdad que Todos Todos Pero porque aparte todos tenemos una base musical muy similar Entonces a todos nos gusta Spinetta A todos nos gusta Charly A todos nos gusta Cerati No sé, viejas locas Poner Intoxicados Bueno, los redondos Divididos Entonces compartimos mucho eso Entonces en el momento de ponerle Hacer covers Decimos Terminamos Yendo todos para un mismo lado ¿Les pasa de cruzarse con algunos amigos Que tal vez escuchan reggaeton Escuchan trap y demás Y dicen Che, chicos, qué onda Salgan un poco del rock Y vénganse para este lado? Sí Sí, pasa Por ahí no al punto de criticarlos O por ahí mostrarles Che, hay otro mundo también A su vez ellos mostrarnos a nosotros El mundo de ellos Y también el compartir De sus distintos géneros Está bueno Pero sí Yo soy muy abierta con lo que me escucho Entonces me dan a escuchar un reggaeton Y yo me pongo a bailar un reggaeton O sea, yo Me gusta mucho bailar Entonces yo ponía arriba del escenario Y te bailo todo Están los chicos zapando Arriba del escenario O sea, escucha medio un Pum, pa, pum, pa, pum Y yo lo bailo O sea Así que Nada La verdad que Y no me cierra nada No me cierra nada No me cierra nada En sus presentaciones Hemos tocado en Elvis Hemos estado en el Viejo Mercado Hemos estado también En instituciones educativas Hemos tocado en Santa Ofrasia ¿Dónde más? En el Santa Ofrasia En el Da Vinci En el... Hemos tocado también En el Parque Sarmiento En un evento Hemos tocado en eventos Que se hacen Desde la Municipalidad Que nos han invitado Después Bueno, tenemos un par de fechas también Que son tipo, no sé En el Viejo Mercado A beneficio Eh... Centros culturales Como El Hormiguero Ojo de Barro Ojo de Barro, sí Hemos tocado en diversos lugares Del cuarto personal Muchos Muchos lugares Muchos ¿Consideran que el arte Y la música Puede ser un medio de expresión De militancia Por lo que cuentan Digamos en las intervenciones Que han hecho? Totalmente Sí, sí El arte y la música Es una expresión Puede ser de resistencia Puede ser de denuncia Puede ser de lo que uno siente Me parece que Agarrarse del arte En cualquier expresión Siempre va a ser hermoso Sobre todo para expresar lo que siente Uno o un grupo de gente Sí, nosotros somos Eh... Muy políticos Por ahí Más apartidarios Pero... Pero ponen las manifestaciones A las que nos invitan Por ejemplo Nuestros... Tenemos muchos amigos Dentro de la UES La Unión de Estudiantes Secundarios Entonces nos han invitado A manifestaciones Y hemos ido Y sin problema Y tenemos un tema propio Bastante político Que habla mucho Como de una crítica Hacia un... Hacia un gobierno Si se quiere Que no nos gusta tanto Hay cosas que no nos gustan Que... Que bueno... Las plasmamos en una letra Y en base a eso Lo... Nadie lo va a entender Aunque quieran saber Tampoco empatizar El mundo ideal Quisiera Poder vivir en paz Sin el miedo constante De a casa no llegar Quisiera Poder vivir en paz Sin el miedo constante De a casa no llegar De a casa no llegar De a casa no llegar Sin el miedo. Meltem ¿Por qué ha venido Los Incas El nombre que eligieron? ¿Ha venido Los Incas? Incas viene de la serie Ocupas, es Avenida de los Incas creo y no sé qué cosa donde está la casa de Ocupas y nosotros por ahí nos juntábamos cuando él todavía no estaba, nos juntábamos y veíamos a Ocupas todos juntos. Entonces era como, o la mayoría nos juntábamos, había otro integrante con el que siempre nos juntábamos y siempre veíamos y bueno, y de ahí el nombre que en realidad creo que es Avenida de los Incas, pero nosotros dijimos, somos Avenida de los Incas y listo. Muy bien. ¿Y cómo creen que el público toma su música cuando los ven? ¿Qué creen que generan en la gente? Mucho pobo. Nos gusta, mucho pobo. Es una palabra, sí. Nos gusta, nos gusta mucho hacer saltar al público. Es algo que nos gusta conectar de esa forma principalmente. Sí, le buscamos siempre la vuelta para no hacer temas muy bajón. Por ejemplo, hoy que tocamos así mega acústico, nos gusta porque lo disfrutamos también, pero por ahí nos gusta que la gente se metan a hacer un poquito bailar. Pero bueno, también a mí me han dicho un montón de cosas. Yo suelo relacionarme mucho con el público una vez que termino de tocar, porque me gusta hacerlo. Y por ahí me pasa que, bueno, que una vez, por ejemplo, un chico me bajé del escenario y me dijo, me inspiraste. ¡Guau! Y yo le abrí los ojos así como, ¡guau! ¡Qué fuerte lo que me decís! Es un chico que toca en otra banda y me dice, vos me inspiraste a que yo arriba del escenario y me libere de otra manera. Y yo dije, como, bueno, qué bueno, qué bueno, porque lo dice de mí y es como, me hace sentir un poco orgullosa de lo que soy hoy arriba del escenario. Que un poco tiene que ver mucho con la banda, ¿no? Porque no soy lo mismo estando sola y estando con la banda. Y ustedes, ¿qué proyectan? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué se imaginan para el futuro de la banda? Y lo ideal sería terminar de componer un cancionero nuestro y, bueno, grabarlo, subirlo a distintas plataformas, llevarlo a tocar en vivo. Parece que sería un gran crecimiento como banda y la verdad que nos gustaría que Avenida Los Incas tenga un renombre. Triunfar. Es un sueño que tenemos. Que todos los integrantes, por suerte, compartimos ese gusto de que eso te siga. Así que eso siempre nos echa para adelante. Che, ¿cómo hacemos para conocer su música? ¿Para seguirlos? ¿Para compartir su contenido? Bueno, nos pueden encontrar en redes como avenida-los-incas. Y si no, bueno, ahí en el Instagram de la banda están todos nuestros Instagram privados de cada uno, así que particulares. Así que ahí nos pueden encontrar. ¿En YouTube? Si no me equivoco, ¿ahí videos? Ah, YouTube también, Avenida Los Incas los buscan, así como está. Ahí videos. Y también estamos en YouTube. Bueno, entonces vamos a invitar a todos a que tomemos a la avenida de Los Incas y disfrutemos un poco más de esta música. Así es. A pleno. A raíz de lo que hablamos, vos te vas, vas cruzando la vereda, sin mirar atrás, los platos se me ensuciaron, nunca nadie los da hoy. Nunca nadie los da hoy, el invierno no fue pa' ver, ya lo sé, te buscaba hasta que te miré un cartel, te miré todavía, me volvió el frío que pasé. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, volaría sin miedo solo por charlar un rato más. Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor No quiero quemarme sin tu encendedor No quiero quemarme sin No quiero quemarte A raíz de lo que hablamos, vos te vas